Hola, hola, ¿estoy como hundido? Que la cámara no llega más abajo. He hecho más pequeña un poquito la cámara porque me ha parecido que el otro día era un poco grande. Pero bueno, que vamos a continuar con The Arpillions y esas cosas. ¿A dónde vamos? ¿A la encrucijada o al prado del cazador? Las dos son de una estrella, así que va a dar un poco igual. ¿Qué prefieres? ¿Por arriba o por abajo? Da exactamente lo mismo por donde ir a lo mejor. O si no, cierra los ojos y al azar. Y ya está. Arriba. La encrucijada a lo mejor sonaba más chungo porque puede ser una encrucijada literal con montañas y esto parece más bosque. ¿Y si vamos a ambos? No, he decidido que vamos a hacer una línea recta. Semirreta, lo recta que me deje de hacer esto hasta la playa, por probar, porque sí, en lugar de hacer a lo mejor lo lógico de hacer por dificultad las partidas y volver atrás, nada, todo para adelante, a ver qué pasa, solo porque sí. Arriba, el prado del cazador, 600 de colonia, 60 días para completar la misión, vamos a ver un momento las requisitas de la otra. Esta en principio parece más técnicamente fácil, pero a lo mejor hay menos recursos. Y hay un pueblo maldito. Lo que pasa es, lo de construir casas se me da un poco regular, pero vamos a hacer 600 de colonia en 60 días. Nota mental. Casas. Construir casas a puñetero casco porro. Estaba pendiente la investigación de la torre, ¿no? De... De esto. De... Vigía, no, de la ballesta, ¿verdad? Creo que no la tenía investigada aún. Vale, esto es muy verde, tiene buena pinta que hay piedra inmediatamente al lado. Y vamos a pausar porque no me fío. ¿Qué tecnologías investigué? No sé si llegué a investigar soldados. Aunque luego me arrepentí porque los soldados llaman mucho la atención. ¿Pero qué le vamos a hacer? Vale. Problema, a simple vista. Esto es súper abierto. Súper, súper abierto. Que lo cual parece que sería bueno, pero no tiene por qué. De hecho, usualmente no lo es. Hay tren, lo cual siempre os puede ayudar. Hay un espantarrapajos, que es la primera vez que los veo. El juego dice 600 de colonias, ¿no significa que tienen que estar vivos? ¿Cómo que no? De colonos, vamos. Esto... Uff, no me gustan las partidas tan amplias. Sobre todo sin ballesta. Uh, bonito lagazo. Ha sido interesante. Parece que hay poquitos zombies y el mapa... Eso me he olvidado mostrarlo. Es súper, súper, súper pequeño. Así que... No será muy difícil. Hay mucho espacio, lo bueno, para poner muchas casas. Pero... El mapa es todo pequeño. Lo que pasa es que hay muchos menos árboles de los que esperaba que fuera. A ver. Esperaba más árboles. Lo bueno es que tengo piedra inmediatamente accesible, yo creo. El problema va a ser defenderse. Recuerda que un zombie me la lían. Eso es todo lo del mapa que vamos a ver. No, chora que he hecho la cámara más pequeña. Siento que estoy ahí como agachado. Tengo que ponerla de otra forma. A lo mejor... ¿Sabes qué ajuste manual? Echarla ligeramente hacia abajo. Y ya está. A lo mejor se desencaja un poco de ahí. Luego la pondré bien el otro día. Habrá que poner patrullas. Que definitivamente era con la letra P. Ah, pues he acertado. Una persona puede estar aquí perfectamente. Ve todo este rango. Pero no. No, esto no me gusta. Vais a tener que cruzar el tren. Tal vez así mejor. Es mucho rango. Así que vamos a hacer las casas para empezar. Tiendas, como lo quieran llamar. El tren en medio me fastidia un poco. Pero aquí tengo... Dos líneas, ¿no? Bastante razonables. De casas. Y creo que no interrumpo mucho. A lo mejor he esperado mucho tiempo para empezar. Y he conseguido algo de dinero no sé cómo. Pero puedo hacer cinco casas de una. En lugar de las típicas cuatro. Hay hierro aquí también. Esta de aquí me parece que va a ser la que más va a tener que matar de zombies. Y eso no me gusta. Necesito defensas. De alguna manera. Y por cierto, no están investigadas las torres. Pero para investigar las torres me parece que me hacía falta el taller de carpintería. Que definitivamente es una cosa que debería poder hacer. Dios, llevo dos días sin jugar porque no he podido hacer live stream. Y se me ha olvidado ya todo. Pero absolutamente todo, vamos. He recordado que se patrulla con la P porque empieza por P patrullar. No por otra cosa. Debería hacer madera. Y sobre todo comida. De hecho comida más que madera para empezar. Eso sí, aquí hay unos números guays. Muy, muy guays. Pero probablemente aquí haya un número 16 de madera. Es tentador. Y creo que 18. Creo que podemos vivir con 18 de comida, ¿sabes? En lugar de 20 y algo. Y si pudiera poner otra madera no estaría mal. No me gusta todo este hueco que estoy recorriendo aquí. Me parece que estoy siendo ambicioso además. Tú vas a patrullar hasta aquí. Y tú vas a patrullar desde aquí. Y este camino ahora no me gusta tampoco. Tal vez desde aquí. Aquí. Y tú desde aquí. Ahí. Vamos a empezar un poquito más cerrado que las partidas. Abiertas. Me dan mucho más miedo que las cerradas. Lo bueno es que hay poquitos zombies. Pero aún así. Y por gracias a Dios que no me atropellan los trenes. Si no, esto no sé ni cómo pondría las zonas de vigilancia. Casas a cascoporro. Más casas es más mejor. Siempre. Y estos tíos me acaban de dar un mini infarto porque pensaba que eran zombies. Así que bien. Son aldeanos normales. Ojalá se diferenciaron un poco más. Siempre me acojonan. Los aldeanos. Podrían ser literalmente vestir de azul o algo así. Rollo Age of Empires. Que toda la gente veste del color de tu bando. Y que los zombies sean verde brillante foforito. Porque me acojonan. Lo que pasa es que he construido las casas en el peor momento. Justo después de venir el tren. Así que no tienen colonos. Pero bueno. Deberíamos ampliar nuestra zona de influencia. Y este es un buen sitio porque no interrumpo la construcción de casas. Y también podemos tirar esta madera de aquí abajo. Y me gustaría en cuanto antes. A lo mejor voy a ampliar también. Digamos para llegar a esta piedra. Me gustaría conseguir más tropas cuanto antes para limpiar la zona. Mis objetivos cuáles eran, por cierto. 600. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Características. Tierra fértil. No sabía que había modificadores. Generamos más comida por esos 18 y 20 y picos. Con la cabaña del cazador y con las granjas. Interesante. Esta tierra es guay. ¿Y qué necesitábamos para los militares? Piedra y oro. La piedra va a ser el problema. Así que cantera cuanto antes. Y para eso me vendría bien un tren. He medido muy mal cuando construir las casas. ¡Tú, termínate! Estos aldeanos me van a venir recojonudos. Y si podemos hacer aquí un... Hostia, este 4 es tentador. Lo que pasa es que está un poco alejado de mis defensas. Pero seguramente me deja convivir dos... Dos canteras a la vez. Mierda, aquí había un 5. Pero si puedo hacer dos canteras en lugar de que una cantera... Lo consuma todo, yo creo que voy a sacar más recursos al final. Pongamos una casa más. Ahora el problema es que me preocupa que no hay realmente nadie defendiendo allí. Vale. Tenemos la piedra empezada. Pero me gustaría más piedra. Qué poca puntería tengo, por Dios. En cuanto pueda. Darme los dineros. Atención. Building completed. Comida. 20 es tentador. Pero también es un buen sitio para la madera. Pero que le den por saco. Necesito comida, no madera. Hostia, zombies rápidos. Preocupante, pero no pasa nada. Vale. Puedo tener un... Oh, si lo hubiera conseguido medir para tener un 4 o un 5. Hubiera sido ideal. Pero va a ser que no. Me conformo con un 3. Ya estoy sacando 7, ¿sabes? Que no está mal tampoco. Más comida es más mejor. Pero esta zona no es segura. Tengo que ampliar en breves. Mientras tanto, más casas. Y construiré también un grupo de casas por aquí. Vale, 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 vale. Solamente necesito aldeanos. Necesito militares para liberar... Para librarme de los zombies, por cierto. No hay oleada. Por lo menos no que sepamos. Energía. Vaya, no esperaba que me hiciera falta energía. ¿Quién lo iba a pensar? Aquí no vamos a poder construir nada útil. Así que un molino. Y dos si son pequeños, ¿sabes? Que así me olvido durante una temporada. ¿Dónde tenemos un hueco así muerto? Que me dejen colocarlo. Ahí, por ejemplo. Mercado no tenemos. No tenemos que ocuparnos mucho por realmente donde construimos las casas. Así que eso está bien. Y me está avisando Windows. De que quiere actualizarse. Y me parece a mí que no. Que las cosas están funcionando. Que te den estúpido Windows. ¿Esta no es una misión especial sin oleadas? Tal parece, hombre, especial, especial. Parece un poco genérica. Que no haya oleadas casi... Claro, lo convierten en... Más básico que no más especial. Lo especial que tiene este juego son las oleadas. Pero seguro que viene un zombie tonto y me empieza a capturar casas y la liamos. Parda, o sea que... El tren, como siempre, viene en el peor de los momentos. Eso no ha cambiado. Pero vamos a ampliar un poquito porque aquí hay bosque que no está siendo explotado. Y voy a tener que necesitar casas nuevas pronto. Y pongo madera y comida porque básicamente es lo único que realmente necesito. Ahora. Piedra. Tengo la piedra. Necesito el oro. Vale. Militares. Vamos a irnos de parranda. Y creo que me va a caber aquí, lo cual es estupendo. Sería más especial si el tren pudiera atropellar a las personas del pueblo. Especial sería una putada también. No me aprenderé nunca las imágenes, lo que significan, ¿eh? Pero nunca, nunca. Dame el dinero. Dame el dinero. Dinero, dinero, dinero. Ahora es cuando. Perfecto, míralo. Y si podemos poner más casas, las pongo. No, padre. Pues recursos. Aquí ya viene el problema. Que me tengo que meter en territorio turbio. ¿Por qué no me dejas? Oh, guau. El área de influencia es más grande de lo que pensaba. Tengo unos 17 aquí, ligeramente alejándome del bosque. Ah, 18. 18 es mejor. Pero están en muy, 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 muy mal sitio y los zombies empiezan a acercarse a curiosear. Aquí tengo un 17. No podemos hacer que sea un 19, 18. Estas cabañas son muy peligrosas. Estas cabañas son muy peligrosas. Necesito esos militares. Me las estoy jugando. Un zombie por ahí repentino me la lía extremadamente parda. No sé por qué he decidido poner esto aquí. Tenía que haberlo puesto por aquí. Vale. Un zombie tonto. Esta gente no tiene suficiente rango. Acércate un poquito más a esa casa que me preocupa. Casa, cabaña, que más da. Hasta que no tengo una milicia fuerte. Tendría que haber puesto también a lo mejor alguna barricada. Imposible. Pero me avisaba antes ahora Windows de que quería actualizarse. Digo, no lo pienso tocar. Eso, vamos. Cuando se actualiza Windows se estropea todo últimamente, macho. Más casas es más mejor. Pero alimento necesito para soldados. Sí que completé soldados. Soldados sería interesante porque limpian los zombies ligeramente más rápido. Al principio no son súper mega buenos, pero construiré algunos si puedo. Lo que voy a necesitar es hierro, pero tenía hierro aquí cerca. Qué lento va esto cuando lo quiero mover para los lados. No sé por qué. Pero vamos a empezar a limpiar un poco la zona. Y si puede ser... A construir alguna cabaña de madera. Aunque tengo 16. Como no tengo almacenes, llegar a más 50 de madera es literalmente lo mejor que puedo hacer. Es lo máximo. No me interesa tener nunca más de más 50 en ningún recurso. Ahora que lo pienso. Utilizando la lógica. Vale. Ahí ya empezamos a tener un poco de acceso al bosque. Aunque creo que no he puesto las cosas estas de energía en los mejores sitios. Míralo. ¿Veis? Esta cabaña me preocupaba. Por suerte parece que vamos marchando. Guay, 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 guay. Todo va a salir. Bien. Y tenemos que hacer 600 de población aquí. Si tengo 96 que no más... Por cierto. No he tenido que elegir alcalde. Qué raro. Energía comamos 44. Vale. Puedo pasar de ello un poquito. Pero básicamente necesito más comida. Voy a hacer un aserradero más y yo creo que ya, ¿sabes? No me hace falta realmente mucha madera. Y granjas no las tengo investigadas aún. No, debería hacer el taller de mampostería este. Lo llamo mampostería, no sé por qué. No sé qué juego tenía taller de mampostería. Probablemente este mismo, pero más avanzado. El de carpintería. Tengo bastante oro más o menos. En 16 horas lo puedo tener. 8 porque acabo de cobrar. Vale. A matar cosas de matar. Entre dos solamente. Pero es que es lo que tenemos ahora mismo. Uf. Hay más zombies ahí fuera de vista de lo que parece. Seguramente el otro partido hubiera sido más interesante. Porque tenía ciudades. Y las ciudades siempre molan. A lo mejor los alcaldes es una cosa de investigación. En la primera partida no tuve que elegir alcalde. Creo recordar que sí. Pero como el modo campaña tiene sus propias normas. No sé. Pero con 100 ya deberíamos ir teniendo que elegir un alcalde. Vamos, digo yo. Taller de carpintería. ¿Dónde te pongo? No he calculado aquí bien el hueco. Y me hubiera venido bien ponerlo ahí. Vamos a ponerlo aquí. Que es lo peor que puede pasar. Luego expandiré. Por aquí hay muchísimo espacio abierto. Pondré las casas por abajo. Ahora, esta zona está regular de vigilada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como me controlen esto sí que la hemos liado. Pero fuerte además. Y hay un zombie por aquí golizmeando. Que lo he visto yo. Vale, tengo a 5. Con esto ya podemos ir avanzando un pelín. Gracias. Ir para allá. Y soldados. Nah, paso de soldados. No trae más que disgustos. Soto a estas alturas que no tengo ninguna muralla. Que tampoco soy una cosa ridícula. Porque voy a tener madera para hacer un poco nada. Comida. Podríamos tener algo más de la que tenemos ahora mismo. Como esos zombies ahí no me gustan ni medio pelo. Creo que este 17 es lo mejor a lo que puedo acceder en este momento. Y creo que este bosque no voy a poder poner más comida. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estáis hurgando? Le han intentado pegar a esto. Y eso no me cae nada bien. A lo mejor... Vaya. ¿Puedes? No puedes. No puedes. No puedes. Tenemos un problema. No. Infectes. Qué rápido infectan las putas casas. Me cago en todo. No es verdad esto. ¿Veis? Esta zona no me gustaba lo amplio que era. La madre que le parió, tío. En un segundo. Creo que no está perdido todavía. Pero tenemos que defender este paso. No pueden infectarme el resto de casas. Tenemos que evitar que capturen esas de ahí. La parte de abajo. Voy a poner murallas ahí abajo. Esa parte es la peor. Un zombie se nos ha colado. Ha capturado esto. Me parece que han capturado la cabaña que puse aquí. Efectivamente, cuando la estaba construyendo... Mierda. No alimento. No puedo generar nuevos... Y están viniendo zombies ahora aquí atraídos por el ruido, imagino. Maravilloso. Vale. No tenía que haber reparado estas casas. Acaban de capturarlas y volver a generar más zombies. A ver si le pegan un poco a edificios grandes que no puedan matar de una, no. Pero ahora está jodido. Nah. ¿No puedo reiniciar la misión? Por eso no me gustan las partidas abiertas. Tenía que haber dejado dos a lo mejor vigilando cada zona. Una vez que he podido generar más. En lugar de ampliar. Me he ido un segundo de abajo. Ok, ¿y ahora qué pasa? Ah, mira. Me pone el número de derrotas. Vale. Déjame un momento comprobar mis investigaciones. Taller de carpintería es lo último que hicimos. Y las cabañas. Las cabañas me van a venir bien para esa misión. No se ha visto. No tenéis pruebas. Mierda, sí que se ha grabado. Da igual, no tenéis pruebas. Tendría que asegurar primero la seguridad. Antes de... De hacer... De intentar expandir. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada una volverá a exactamente los mismos sitios que estabais antes. Porque nos ha dado antes tan buen resultado. Pero es que ¿qué queréis que le haga? No llames la atención de cuatro a la vez. Loca, suicida. Esta es el problema. Eso es un problema gordo. En principio voy a... Seguir por donde estaba. Ahora solo tengo tres. Antes empecé más tarde. A ver, tú vigila aquí. Tú vigila aquí. Tú estás con ya cuatro zombies de alguna forma. Y tú tienes la ruta marcada, ¿no? Si te hacen un poco de daño, te aguantas. Por haber atraído a cuatro para empezar, ¿sabes? Atención. Building completed. Atención. Building completed. Vale. Ahora sí. Estamos empezando de nuevo. Absolutamente nada. Si voy a construir de la misma forma. Lo único que... Voy a poner más guardias. Al principio estaba controlado. Pero ya. Poco más. Estaba controlado. También puse aquí dos torres eléctricas así sin mucho sentido. Infectan unas al otro zombie y ala. A una arquera no puede con ellos. Ha venido el tren antes de construir las cabañas. Maravilloso. Eso que no cambie. Y... Madera y comida, maldita sea. No sé ya en qué estoy pensando. Como no me hace falta mucha madera, vamos a tirar a por más comida. Es más mejor esta vez. Supongo que 18. No está mal. 10. Hostias. ¿No podría ser más? ¿Sabes qué? Acepto 10. Pero tampoco quiero muy poca, muy poca madera. Vamos a ver si esta vez puedo priorizar ir a por la piedra y construir antes la milicia e ir más a saco. Y por saco quiero decir defender. Defender. No como antes. La mecánica del tren no es mala idea, pero se vuelve muy cansino. Hombre, viene suficientemente rápido. La verdad es que a lo mejor tenía que haber intentado aprovechar el tren para que atropellara a los zombies cuando me entraron. Pero da igual. Es que... Si es que es la puta de este juego y... El atractivo que tiene. Que viene un zombie y te la lía absolutamente parda. Vámonos para acá. Esto tiene que haber dejado hueco para... Da igual. La piedra a lo mejor incluso la construyo de la misma forma que la construí antes. No sé si voy a poder sacar más de 7 de todo esto. Dame un poquito de espacio. Que tenga deliciosos recursos. No he interrumpido la construcción de casas aquí, ¿no? No. Vale. Perfecto. A ver si se construye antes de que venga el tren y tenemos hasta gente para trabajar. Que sería una novedad. Otro aserradero. Y ya me dedico a coger piedra. Aunque... A lo mejor construyo primero una cantera y luego otro aserradero. Según surja. Las casas no me piden madera, ¿verdad? No. Fantástico. Todavía no me super sé los recursos que me pide cada cosa. Entonces ando un poco todavía perdido. Vamos a esperar a la madera. Y puedo construir una cantera justo. Espérate un segundo. Que están las casas por hacer... Construiros, pijo. Llénalos, llénalos, llénalos. Mira, están haciéndose. Y si está, nueva construcción. Joder. Estúpidos colonos. Oye, a ver si pasan las horas. Necesito estos dineros y madera. Dineros, gracias. Vale, tenemos por aquí un posible 5. Pero es un 5 que es un poco traicionero. Porque si hago aquí el 5 luego no puedo hacer nada más. Me temo que... Voy a usar el mismo... El mismo... La misma estrategia que antes. Vaya. Ay. Por donde íbamos. Ahora ya estoy empezando a generar piedra. Generar madera. Aunque necesitaría algo más de madera. Y piedra también. Y ya voy a por lo militar. Y en cuanto lo tenga. Esta vez sí. Conseguiré expandir. Y por expandir quiero decir defenderme. Vamos. Un zombi tonto literal. Bueno, un zombi tonto. Es que aquí han entrado 4 o 5. A lo mejor tenía que haber empezado a limpiar por aquí abajo. Pero... Quien sabe si no me hubieran atacado por arriba entonces. Pero debo priorizar... La defensa de las casas. Eso ha sido un error. Este 20 estaba bien. Este 17 antes me mató literal. Lo construía. Había zombi cerca y vinieron. Así que... Me voy a esperar para construirlo. Vamos a poner algo de madera entonces. Solo 7. Uff. 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 No solo unos números... 9. 9. ¿Cómo vamos de zombis? Bien. Pues una cantera más y ruseo a lo militar. Que hablando tengo un poco. Energía. Eso no lo he hecho todavía. Un molino podemos poner aquí. Que sabemos que no va a estorbar. Y el otro... No tengo recursos. Madera. Ahora es cuando. Lo más pegado aquí que pueda. Sí. Va a ser la misma estructura que antes. No me parece una mala estructura. De no ser por aquel zombi que vino. Vale. Una más de piedra. He dejado sitio suficiente. ¿Verdad? Espero que sí. Dale. Un momento. A ver. Madera. Una más de madera voy a construir. Bueno. En realidad voy a construir madera hasta que tenga más 50. Básicamente. Piedra me temo que solamente voy a poder construir una más. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Que sepamos no hay más piedra en todo el mapa. Aunque es ridículamente pequeño. No sé si estoy siguiendo un orden de construcción adecuado o lógico si quiera. Pero es lo que hay. Tío. 29 de madera. Hazme un descuento. Constrúyete. Gracias. Vale. 7 de piedra. No es para tirar cohetes. Pero bueno. ¿Qué tenemos? Un bonito 9. Un poco arriesgado. Pero 9 es. Vale. Yo creo que de madera estoy casi servido. Mira. De repente vienen 3 o 4 seguidos. Y eso no mola. Así a la vez. Y esta. Esa serradera está en un sitio un poquito peligroso. A lo mejor por eso han despertado los de al norte. En cuanto notan que hay algo cerca vienen. Vale. Ahora sí. Trabajadores. No me lo puedo creer que lo que me falten son trabajadores. Pensaba que yo he construido las casas de aquí y no he construido nada de nada de nada de nada. Y ahora me falta alguna otra cosa seguro. Oro. Vale. Ya está. Trabajadores y oro. Se construyen las casas y ya está. Entonces. Militares. Entonces. Taller de carpintería. Y convertir las casas en cabañas. Y gente a casco porro. Y eso es bueno. Si está dominado. Oye. Esto acaba de construirse. Por Dios. Dame los colonos. Bien. Menos mal. No sé. Si lo pego aquí abajo. A lo mejor puedo construir el taller de carpintería aquí arriba. Que hay un hueco así un poco estúpido. Nah. No cabe. Bueno. Construyo casas. Y hablando de eso. Comida. Vale. Aquí fue cuando la fastidiamos. Cuando puse ahí comida. Pero es que no me queda más remedio. No hay más sitio para poner comida. Repitamos los viejos horrores del pasado. Que es lo peor que puede pasar. Pero aún así voy a necesitar más. Tú. Ven para acá y mira a ver qué hay. Mira cómo empiezan a venir. Interesante. Pero nada en absoluto porque no he llegado a construir. Pero es que sin comida no puedo sacar tampoco más arqueras. No. No. Quédate aquí un segundo. Vale. No parece haber nada. Pero no me fío un pelo. Estamos ahora mismo en la cuenta atrás. Voy a empezar explorando por abajo. Voy a poner dos. Voy a doblar las guardias. Voy a poner dos en lugar de una en cada una de las patrullas estas. Y el resto que exploren. Y los siguientes son más casas. Y sobre todo más comida. A ver. Por arriba podríamos estar poniendo más madera y más comida. Ahora. Cuidado aquí. Tú te vas a unir a esta patrulla. Que no me fío ni medio pelo. Vale. Ahora sí. Ahora es cuando. Esta es la buena. La de antes era de prueba. Para entrar en calor. Y si podía sacar algo de metal. Podría sacar unos cuantos militares. A lo mejor me voy por ahí con los militares de parranda. En lugar de con las arqueras. Que las arqueras defiendan. Tú. Aquí. Vale. Ahora el norte. Ahí he visto un zombie. Míralo, 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 míralo. Están olisqueando. No me quedan trabajadores. Necesito más cabañas. Ah, no. Pero es que están todavía gente sin venir. Vale. Necesito comida. Porque sin comida no hay casas. Y sin casas no hay trabajadores. Y esta posición no es accesible. ¿Por qué? Ah. Ah, está la influencia de este. Sabía que algo malo tenía que tener. Uff. Pues va a haber poca comida. Me temo. Te voy a construir ligeramente alejado. 17. Esto ya sí que no me gusta. Ni medio pelo construir ahí. Pero la gente necesita comer, curiosamente. Aquí me dan 15 y estoy súper alejado del bosque. Que le den. Me merece la pena. Ahora, estamos cerca de las casas. Aquí no hay dos personas vigilando y eso es un problema. Pero pronto se solucionará. Vale. Ahora tengo un poquito más de confianza. Pero debería empezar a construir alguna muralla. Podría generar más. A ver. Tú. No tienes nada que hacer. Sácate unas cuantas amigas. Y vosotros las vais a explorar. Voy a limpiar primero abajo. Sobre todo la zona de las casas. Y ampliar mi red energética. Son sitios muy buenos estos para poner la electricidad. Porque me cortan la construcción. Que no quiero que siga todo recto para abajo. Y no sé si va a ser posible. Vamos a empezar a ir limpiando esta zona. Y a ver si puedo poner aquí más cosas de comida. Y si puedo llegar hasta ese metal eventualmente. También aquí arriba. Ahora, a limpiar. ¿Qué me hace falta? El taller de carpintería. ¿Qué me falta para ello? Trabajadores, como es normal. Pero ahora tengo algo de hueco para construir. Y energía 28. Vale. Pero pronto tendré que poner más energía. Vamos a hacerlo en medio de antes. Pongo el taller de carpintería aquí. Aquí puedo poner un par de líneas de casas. Vale. Y cuanto antes haga las cabañas mejor. Así no tengo que expandirme mucho en el espacio. Y puedo a lo mejor fortificar esto. Lo que pasa es que va a costar una cantidad de madera acojonante. ¿Esto qué es? Ahora miráis un momento para abajo a ver qué es esto. Ah, un zombie rápido me ha llegado a tocar. Vale. No pasa nada. Uy, estos son recursos. Deliciosos recursos. Pero creo que es piedra que ahora mismo no me hace falta. ¿Para qué quiero la piedra? Si no puedo hacer murallas de piedra. Ahora mismo. Dame trabajadores. Porfa. Gracias. Para las cabañas. Creo que las cabañas me pedían piedra a lo mejor. Bien. Fantástico. Pues ahora mismo esto no lo voy a coger. Se puede quedar aquí. No me hace súper mega falta. Sin almacenes. Que los recursos también que te encuentras por el mapa. Son un poco tontería. Trabajadores. Tengo. 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 Pronto sean ligeramente mejores al máximo. Pero comida. Y aquí abajo ya está empezando a liarse. Están las dos de patrulla. Sí. Ahí también. Sí. Vale. Voy a ir un momento para allá. Dios. Es que me quedo pillado. No sé qué tengo que hacer. Energía. 18. Más casas. Comida. Joder. Comida. Sí. Lo estaba pensando en hacerse. Para eso tengo que extender el territorio. ¿Alguien me deja poner aquí algo de comida? No. Esto está agotado. Esto. Wow. Esto es un suicidio. Puedo poner cabañas por aquí más alejadas. Que no tendría mucho sentido. Porque como en este mapa te dan más comida. ¿Por qué no? Venga. Y a lo mejor un al lado de este árbol. Ah no. Claro. Esta cabaña ya está ahí. 16. Esto es mala idea. Esto es 100% mala idea. Pero no me dejan mucha más alternativa. ¿Sabes? Ahí me van a infectar casi seguro. Ir a vigilar la construcción. No me gusta esto nada. Pero es que no me da la comida nada de nada. Necesito granjas. Y creo que no las tengo desarrolladas. Puedo investigar las cabañas. Que eso sí. Vaya que sí. Pero no sé cómo voy a sacar comida yo en esta partida. Sin haber investigado las cosas. Aquí me caben dos filas de casas. Sí. Pero cierro el paso. Oye. Por cierto. Vosotras. Venir con el grupo. Que olvido que creo... A poner dos casas. Yo que sé. Por poner algo ahí. Pero no quiero cortar el paso. Va a ver que empezar a poner más casas. Y a mejorar las que tenemos. ¿Ves? Estas cabañas salvajes. Con lo poco que tardan en poder en zombificarlas. Que es la barra amarilla. Son un peligro. Son un peligro gordo. Vamos a modificar vuestra patrulla. Venir un poquito más para acá. Y aquí he dejado a todas. Porque me da miedo moverlas. De al lado de la cabaña esta. Y si ponemos murallas. Que no se diga. Aunque sea así. ¿Sabes? Para fastidiar un poco que los zombies no toquen. La casa. ¿Qué pasaría? Mal momento para guardar. Por lo menos por tocar un poco la moral. ¿Sabes? Me he quedado sin madera. Ahora sería un buen momento para que una de estas viniera y lo cogiera. ¿Sabes? Vale, tenemos disponibles las cabañas. No quería coger esa piedra. Bueno, da igual. Podemos mejorar varias cabañas. Me piden más comida las cabañas y me piden... No me piden piedra, curiosamente. Entonces la piedra no sé para qué la quiero. No hacía falta que hubiera construido dos de estas, seguramente. Y ahora me están consumiendo energía. Podría deshacerme de una de ellas. Literalmente no está haciendo nada. Voy a pausarlo. No quiero piedra. No necesito piedra. Voy a pausar las dos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Para qué quiero piedra? ¿Para nada? No ahora mismo. Vamos a ver si puedo limpiar el mapa y empezamos a hacer cabañas a lo loco. Y si pudiéramos generar soldados, tampoco pasaba nada. Y llevo diciéndolo media hora, pero no estoy ampliando. Un zombi rápido por aquí. Nada. Las cabañas siempre, macho. La han hecho zombi. Salen dos de cada uno. ¿Dónde está tu compañera? Que tenéis que ir en pareja como la guardia civil, que si no se lía parda. Yo solo por si acaso voy a ir trayendo al grupo grande de gente aquí. Vale. No lo intoxiques. Gracias. Hay que poner murallas. Murallas. Que así por lo menos no le pegan a la casa que pueden convertir en zombi, joder. ¿Qué está pasando? ¿Unidades atacadas? ¿Dónde? ¿Quién? Yo creo que estás fumando droga. Yo no veo nada. Vamos a poner aquí alguna muralla también. Nah, esto es grande. No creo que haga falta. Pero yo voy a ir poniendo murallicas en las cosas que pueden zombificar así rápido. Para ver si conseguimos que le peguen a la muralla en lugar del edificio. Porque esto es arriesgado. ¿Cómo tengo menos dos de comida? ¿Cómo me las he apañado? Porque esta cabaña creo que no está reparada todavía. Vale, no es súper mega problema. A ver si puedo poner aquí otra de comida. Sería lo ideal. Aunque hay más pos que por acá. Ey, 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 ey. Ya sé lo que ha pasado. Que no han construido aquí lo que les he dicho que construyan. Porque seguramente le ha atacado a algún zombi. Chicas, venir para acá. Porque alguno le ha guiscado a esto y no se ha construido. Y aquí hay más bosque que es más comida. Y más comida es más mejor. Vale, 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 vale. Lo tengo. No lo tengo. Dios, ¿de verdad quieres que construya tan lejos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tres de vosotras. Venir a mirar eso de ahí. No tenía que haberles dado a que atacaran a todo lo que tuvieran cerca. Vale. Metal. Metal. Vamos a sacar soldados que matan ligeramente más rápido al máximo. Aunque lo bueno de las arqueadas es eso, el sigilo. Pero, ¿por qué no? Cinco. Me gusta ese número. Y aquí hay un cuatro al que creo que voy a poder acceder. Con un poco de suerte. Y si no, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero el metal sí que lo voy a gastar. Porque los soldados quieren hierro. No estoy vigilando nada por abajo, pero parece que está ligeramente controlada la situación. Las barreras, si se pueden llamar de esa forma, siguen siendo súper precarias y lo peor. Pero bueno. Parece que siendo grupicos el norte está casi controlado. La piedra, a lo mejor es para las granjas mejoradas. Pero es que claro, no he investigado las granjas. Me he tirado al taller de carpintería. Que he construido las cabañas que para este mapa me van a venir bien. Porque es mucha población la que me piden. Pero tiene una utilidad un poco limitada. A ver. Mucha gente tenéis por ahí. ¿Estáis bien? Estáis bien. No os pasa nada. Y a lo mejor... A lo mejor, a lo mejor... Si ampliara por aquí abajo, que no lo estoy haciendo, podría poner... Ahí sí que tengo hueco para más comida. ¿Qué es lo que me está limitando? Esto es asqueroso de la forma en la que he puesto para construir la comida, en los peores sitios. Esto da una vergüenza, que te mueres. Pero... Ea. Y hablando de todo eso, energía se acaba. Y la esperanza de vida de la gente por ahí abajo también. No sé yo si me fío de esas construcciones. Ir viniendo, por favor. El tema de cabañas poco a poco. Tengo 184 nada más de población. ¿Qué hacéis? Os he mandado a que vengáis para abajo. Vale, os he mandado a que ataquéis a lo cercano. Pero vale. No tenían ganas de venir. Oh, atención. Aquí vamos de nuevo. ¿Ves? Esta zona es que era peligrosa. Hagamos el truquito. Estoy construyendo ahí las murallas como el culo, pero bueno. Con esto yo creo que ya los zombies van a por ellas. En lugar de a por la cabaña. Chicas, ¿qué cojones estáis haciendo? ¿Sabes qué? Vamos a juntar a todo el grupo. Otra vez. Aquí abajo. Creo que está la cosa controlada. Vamos a matar unos cuantos para fastidiar. No para otra cosa. Porque habiendo... Eso... No me jodas que había un huevo donde le podían pegar directamente a la cabaña. En lugar de a la madera. Manda cojones. ¿Qué huevos tienen? Enseguida. Me han fastidiado. Reparar, reparar. Arriba, ¿cómo vais? Arriba estáis bien, ¿no? Nosotros seguid a lo vuestro. Aquí abajo tenemos que defender de nuevo. Va, construyamos... ¿Cómo coño le han pegado a la cabaña pasando de la barricada? El árbol este debe engañar y es más estrecho de lo que parece. Dios de perra. A ver si conseguís pegarle a la cabaña ahora, maldita sea. Joder. Menos mal que el sur estaba dominado. Que si no, me preocuparía. Voy a separar ya en dos grupos de forma oficial que ahora mismo todavía estaba haciéndolo manualmente. Tenemos militares. Eso es bueno. Vamos a liarla. Y más cabañas. No más... Energías. Y lo he dicho antes. ¿Quién quiere un molino? Tú. Y tú. Y a lo mejor más metal no me hace falta. ¿Cuánto estoy generando? Cinco. ¿Cuánto me cuesta un militar? Dos. Eh, creo que tengo. Creo que no me hace falta. Chicas, cuidado. Madre mía, la que estáis liando. ¿Por qué han venido tan rápido tantos? Eh... No, no me está gustando esto. La madre del pavo. Vamos todos para arriba. Que hay más gente de la que pensaba. Abajo parece que tenemos la cosa medio controlada, ¿no? Necesito... Espacio. Para expresarme. Y un poco de madera que luego no sirve para nada, pero bueno. ¿Por qué estáis yendo por ahí arriba, si se puede saber? Eh, no tengo aquí defensas de absolutamente nada, ¿eh? Ese metal me puede traer la ruina. Joder. Os he dicho que bajarais para abajo. Y os habéis quedado ahí atascadas como son normales. En las palmeras, en los árboles. No sé cómo lo habéis conseguido, pero lo habéis conseguido. Felicidades. Espero que voy a juntar a todo el grupo y que vayan todos a una. A veces la inteligencia artificial con lo de reconocer el camino que tienen que seguir... Les he dicho, bajar para abajo y hacen así, ¿vale? Pero por aquí, dando toda la vuelta por donde hay más zombies. Pero los voy a juntar a todos, así matamos más y mejor. Dejemos la parte de arriba desprotegida, que es lo peor que puede pasar. Puedo sacar más metal, porque ya voy a construir nada más que... Trabajadores. Claro, eso es una cosa que nos haría falta. En principio vamos así. Y a ver si alguna unida se vuelve veterana. Vamos empezando a limpiar el norte. Que hay mucha, mucha gente. Y comida. Necesito comida a casco, porro. Bueno, voy a ver si puedo capturar este bosquecete. Ahora, iros por ahí a limpiar. Mientras, tengo acceso ahí. Interesante. Vale, estos números me gustan más. Lo que pasa es que las defensas ahora ya no tienen sentido las patrullas que tengo puestas. Así que mi meta es limpiar a todos los zombies y enterarme. A ver, nunca me entero cuando me salen los mensajes. Ya me tengo que ir. Vale, unidades veteranas ahora están empezando a salir. Pero no llegan a acercárseme y esto es bueno. Ahora puedo limpiar las cosas de limpiar. Necesito ballestas. Cuando tengo las ballestas ya sé jugar a este juego. Hasta que no tengo las ballestas me cuesta un puñado. Y si cientos de poblaciones les he llegado a tener en partidas normales. Esto es un pueblo. Hay ciudades infectadas. En esta misión. Porque no me lo esperaba. Siempre hay un tonto macho. Siempre hay un zombie que se cuela por ahí. Mira que el mapa es pequeñico. Los dos lo malo es que llaman mucho la atención. Pero al fin y al cabo si los matan más rápido de que se acercan los zombies. Siendo solo zombies normales. Los prefiero. Es ligeramente más rápido al máximo. Y ahora mismo no puedo perder el tiempo porque... Tengo varias zonas un poco comprometidas. Y voy a poner esto aquí que atrae la atención de los zombies. A ver si le pegan a la madera. Me entero y bajo a defender. Es más. Tú vas a venir aquí. El problema de los soldados es que si tienes un soldado solo. Usualmente como hacen ruido atraen a todos los zombies de alrededor. Y le acaban pillando. Entre varios. Y no pueden matar lo suficientemente rápido. Pero cuando hay varios. Juntos. ¿Por qué no? Ves a lo loco. Eso era comida. Comida es igual a bueno. Es extremadamente bueno. Por cierto. ¿Por qué no hago más puñeteras casas nunca? Un poco más de madera tampoco me vendría súper mega mal. Porque más madera es más rápido hacer cabañas. Que es lo que me está haciendo un poco el cuello de botella ahora. Veinte días han pasado. Y aquí estamos. Por cierto, ¿esto consume energía? Ah, no puedo ponerlo en pausa. Debería... Dejar a alguna gente vigilándome las casas. Porque estamos un poquito alejados del tema. Pero bueno, tengo trabajadores. Me vuelven a faltar. Ya poco a poco me estoy librando de las cabañas que tenía y estoy convirtiéndolos en... Mentira. Me estoy librando de las tiendas y convirtiéndolas en cabañas. Vale, esta zona parece bastante, bastante limpia. Una vez que en este mapa me libre de los zombies salvajes que hay por ahí, me pregunto si pueden salir más o... ¿Cuál es el desafío entonces? Porque... A lo mejor no, si en los límites del mapa creo que pueden spawnear. ¿Qué? ¿Estáis haciendo? Vosotras dos. Si se puede saber. Esto es malo. Porque de aquí salen muchos. Estoy trayendo a todas mis fuerzas para acá, pero... Tendrán que llegar eventualmente. Correr como locas. Esta vez no lo acepto. Esta vez no. Tendría que haber puesto ligeramente más madera ahí. Y manda huevos, macho. Hay que rodear los espíritus. Hay zombies al lado, no puedo. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Tenía tres tíos aquí ya spawneados. Los podía haber mandado más rápido y no los he mandado más rápido. Sí, ya sé que... Los avisos de este juego son una puta mierda. Arriba te avisan. Están atacando a la colonia, pero no se ve bien por qué lado. Están atacando a la colonia. ¿Cuándo han venido estos de aquí abajo? ¿Cuándo? Porque no lo he visto. Los avisos que tiene este juego son una mierda. ¡Hala! Esto ya lo he vivido. Vamos a ver si podemos hacer frontera aquí para... Que no me la líen más. Pero ahora no sé si voy a poder reconstruir las cosas. Lo menos que todo escala es de una forma. No reconstruyas aún. Espérate. Ellos que vayan para allá. Ahí no hay nada. Ahí no se nos ha perdido nada. Hay que asegurarnos de que no hay ningún zombie por aquí abajo suelto. Que pueda volver a infectar edificios que empecemos a reparar. Tenemos que estar todos junticos en amor y compañía. Míralo. Siempre hay un tonto macho. ¿Lo puedes creer? Vale. La mayor parte están ya jodidos. Estoy sin recursos y no sé qué cosas me van a dejar reconstruir y cuáles no. En este juego de unidades con lanzallemas las hay. Pero hay que desbloquearlas bastante, bastante más avanzado. Vale. Vamos a empezar a reconstruir. ¿Cómo se os han colado zombies entre vuestras filas? Voy a hacer murallas completas. Ya creo que se ha acabado la hora de hacer el tonto con murallas así a lo loco. Sin torres, vigía automáticas, es evidente que no funciona. Necesitamos torres de verdad. Necesitamos murallas, de verdad. Y la madera... Bueno, soy generando madera poco a poco. Han venido a atacar por aquí y por aquí a la vez. Los cabrones. Y yo he venido arriba a la que he visto. Hasta que no reconstruya la energía no voy a poder poner las murallas en su sitio. Eso es malo. Porque el juego no sé qué cosas prioriza para reconstruir. Ya no tengo trabajadores. Así que no me va a dejar reconstruir. Sabe Dios qué cosas. A ver. ¿Qué me falta? Energía. El molino. ¿No puedo reconstruirlo? ¿Por qué no le sale esto de los huevos? ¿Por qué no puedo reconstruirlo? ¿Por qué no tengo trabajadores? ¿Casas? ¿No puedo reconstruirlas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo reconstruir esta casa? Porque no tengo energía. Maravilloso. Me encanta. Pues ya me dirás. ¿Qué hago? A ver si trae trabajadores. El tren. No, tengo menos 26 trabajadores. ¿Cómo coño tengo menos 26 trabajadores? Tengo que quitar cosas. ¿Tú pides trabajadores? A tu puta casa. No jodas que no puedo derribar esta instalación. ¿Qué me está consumiendo? Claro, todas estas tropas también cuentan como trabajadores. Tendría que librarme de todo mi ejército. ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo consigo trabajadores si no puedo derribar esta instalación? Esta instalación cuesta 8 trabajadores. Voy a tener que matar soldados. Así tal cual. ¿Para poder salir de este estancamiento? ¿Y no puedo dejar las cosas en pausa? ¿Cuántos trabajadores necesitan esto? ¿Cuántos trabajadores necesitan esto? Tengo que sacrificar a 30 personas. Aquí no hay ni 30 personas. Me faltan 2. Maravilloso. Tengo que matar a todas mis tropas. Literalmente a todas. Para poder reconstruir. Para poder volverlas a contratar. Que se puede liar parda. No tengo ninguna otra alternativa. Aquí puedo rascar 8. Y la energía no la puedo poner en pausa. Ni esto tampoco. A ver. Y aquí voy a perder mucha comida si quito esto. Se puede recuperar esto, pero no sé si merece ni la pena. Menos 4 de energía. Menos 3, pero... No. No, esto no funciona. ¿Cómo sacrifico si puedo? Sabes que iros todos a cazar. De esa forma moriréis como perras. Si le das a cazar, ellos solo se van por el mapa a hacer el mamarracho. Supongo que eso los acabará matando, pero eso atraerá zombies, así que tampoco es buena idea. Mira, yo que sé. Hacer lo que os salga del pijo. No sé cómo salir de esta. No puedo demolerlo porque no está dentro de mi rango de influencia. Maravilloso. Ahora que os mando a cazar, ¿os quedáis juntos, cabrones? ¿Esto me está consumiendo energía? Quieto, parado. No. Las casas zombies no me están consumiendo energía. Ok. Así que derribarlas no me va a devolver energía para poder reparar otras. ¿Estáis muriendo por ahí? Por favor, moriros. Matad a todos los zombies del mapa, pero así no voy a poder llegar a 600 jamás. ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Nada, estas cosas están pausadas. Esto no me está sirviendo para nada demolerlo. A lo mejor la madera no la necesito realmente. Nada, empezamos de nuevo, pero sin empezar de nuevo. Tengo uno de energía, vale. Pero no puedo reparar alguna casa, sí. Pero me gustaría que fuera una de las grandes, que es ligeramente mejor. ¿Qué más puedo quitar? No tengo nada más que me consume energía, ¿verdad? Si lo que necesito son los trabajadores, tengo que suicidar a mis tropas. De verdad que no puedo... No puedo reciclar... Despedir. No se puede activar hasta que estén cerca del centro de infantería. Haberlo dicho antes, que no me he dado cuenta. Porque si mato a todas estas tropas... A lo mejor a todas no, pero a los soldados sí. Consigo trabajadores y puedo reactivar el molino y empiezo a poder reconstruir. Vale, ¿quién son las unidades veteranas? No puedo distinguir las unidades veteranas. Los veteranos se quedan. Vosotros. Antes tenía la opción de despedir. Tengo que despediros uno por uno. Me tomas el pelo, ¿verdad? Ea. Despedidos todos. Unidades veteranas. Tú no eres veterana, no engañas a nadie. Salir de aquí, que a vosotras os conservo. Ocho. Tú también, toma por culo. Eh, tú no te infiltres. Despedido. Tú también. ¡Muy bien! Solo guiadame a la infectada. Y tú también. Tú también. Ok, vamos a hacer esto. Vale. Cero trabajadores. Casi estamos. Creo que esto se puede salvar. Necesito cuatro trabajadores. Hay que sacrificar a cuatro más. Tú no eres veterana. Tampoco. Ahora tendré que volver a poner a la gente a vigilar. ¿Qué es lo que estoy liando? Vamos a ver. Cuatro trabajadores. Molino. Reparar. Vosotras. Que sois veteranas. Ah, recuperemos. Las viejas zonas de vigilancia. Las viejas patrullas. Que no han funcionado antes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Justo tengo dos para cada zona de vigilancia. Fíjate. Estamos empezando de nuevo, tal cual. Estoy viendo un zombie en el ayuntamiento. ¿Qué cojones hace un zombie ahí? Dime que le ha atropellado el tren por gilipollas. Gracias. Hasta aquí, por ejemplo. Y vosotras dos patrulláis hasta aquí. No sé si no son las zonas de vigilancia como antes para nada, pero bueno. A ver. Ahora. Que tengo energía. Tengo 31 de energía. Tengo energía a casco, porro. Reparar todas las cabañas que podáis. Vale. Podemos salir de esta. Ya tengo las patrullas de nuevo. Son unidades veteranas. Deberían poder matar a los zombies a lo mejor. Pero hay que volver del desastre. Y hacer murallas de verdad. Pero no le des a reparar automáticamente porque esto... Hace las reparaciones con el orden que él sale de los huevos. Y ya tengo menos dos de energía. Pero tengo trabajadores. Y no puedo reparar esto por... Madera. Tengo cero aserraderos. Energía. Vale. 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 No había contado con la madera. Si yo destruyo esto, me dan madera, ¿verdad? No debería destruir murallas porque las necesito. Pero destruyo más aserraderos de los que debería. ¿Cómo consigo energía ahora? Tengo trabajadores. Vamos a... Tú a tomar por culo. Me falta comida a casco porro. Pero a casco porro. Aún me falta energía. Vale. Con aserraderos ya podemos empezar a generar madera muy poco a poco, pero algo. Yo antes tenía un 10. Fantástico. ¿Por qué lo he construido pudiendo haber reparado este de aquí abajo? No lo sé. Pero ya da igual. A ver. Recursos. Lo siguiente es la comida. De hecho, ¿cómo me han dejado reparar las casas sin tener comida? Para llegar a tener menos 32. No tiene sentido. Yo creo que esto va a ser más cuesta arriba. Que empezar de nuevo. ¿Qué es esto? Son aldeanos. La madre que os parió. ¿Qué hacéis? ¿De dónde coño venís? ¿Para qué está el tren si venís de la espesura del bosque? Hijos de perra. Acojonando al personal. Piedra realmente no necesito, de verdad. Comida. Para reparar esto necesito energía. Estoy a cero de energía. Los molinos son la prioridad. Solamente tenía tres molinos y con tres molinos funcionábamos. Con poder dejar los tres molinos funcionando de nuevo, no debería poder reparar todo lo demás, se supone. Y los molinos necesitan madera. Es cuestión de tiempo. Vale, vale. Podemos salir de esta. Ya tenemos a la madera funcionando. Priorizo los molinos. Ah, no, tenía cuatro molinos. Pero lo mismo me da. Solo necesitan trabajadores y madera. No necesitan alimentos. Y de alguna forma me han dejado reconstruir casas sin alimento, no sé cómo. Así que, bien. Vale, joder. Esto va a ser una putada. Muy lenta. Pero, ¿sabes qué? Pienso volver de esta. Solo porque sí. Un molino más. Vamos a apreciar los molinos y luego reconstruyo todas las casas que he tenido que tirar. Y ya las hago como cabañas, bien. Y el problema va a ser las defensas de nuevo. Pero, pero, madera. Lo que pasa es que madera, claro. Tirado a la madera porque no me hacía falta ya, teómicamente. Tengo más oro que un tonto y no puedo hacer nada con él. Maravilloso. Molinos, operativos. Madera, operativa. Tú, vuelve. Y entonces activo este. A ver si puedo también poner el aserradero este y tiro de madera un poco más rápido. No estamos dentro del área energética. Ah, claro. Que tú también eres una de estas. Ah, pues repararé esto también. Supuestamente no va a pasar nada. Eh, los zombies en realidad deben quedar poquitos por el mapa. Porque no les veo tocar mucho las narices. Porque lo estábamos limpiando todo bastante bien. Pero se coló uno. Porque como solamente hace falta que se cuele uno. Vale, ya tengo energía. Me falta esto. Que para activar esto. Creo que he roto. El cacharro energético que tenía. No. No. Digo, cancela y le vuelvo a dar. No sé qué estoy reparando. Pero se va a liar parda seguro. De perdidos al río. Estoy reparando cosas al azar. Y eso no es buena señal. Porque necesito reparar las cosas con orden. Y sentido. Voy a poner otra antena de Tesla aquí para poder recuperar el resto de energía. Pero con la energía podemos volver a... ¿Veis? ¿Veis? Como no tenía que haber reparado todo. Mira los zombies aquí. ¿Qué? No, 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 no. No lo ignores. Míralo dónde están. Al lado de nuestra casa. Jodiendo. ¿Sabes qué? Esto... Ahora mismo estamos en positivo. Ahora mismo podríamos seguir haciendo cosas. Falta... Tengo hierro. No estoy generando nuevo hierro. Pero puedo aprovecharlo para generar soldados. Voy a empezar a reparar todo. Y a construir... Murallas. Pero estamos en línea de nuevo. Y ha costado. Vale. La comida es lo siguiente que me va a faltar. Estoy generando ahí más comida. Murallas de piedra. O sea, de madera. Eso es todo. Buen trabajo. Voy a enviar a mis soldados a puntos críticos. Necesitaría... Poner otra cantera aquí. Como tenía antes. Y estoy técnicamente... Aunque... Todo esto eran cosas... Puestos de comida. Que me la han liado. Dejar de venir por aquí. Que me habéis vuelto a acojonar. Mátalos. Me da igual que sean aldeanos. A ver. Pongamos aquí una puerta, por ejemplo. Pero voy a hacer un cerco. Necesitaría más madera. Aquí tenía una madera que he quitado. Porque ahora voy bastante falto de madera. Porque ahora necesito madera para cerrar todo. Si es que realmente no hace falta cerrarlo todo. Pero en este caso parece que sí. Eso es un zombie. Eso sí que es un zombie. Estos son zombies. Hijos de perra. ¿Por qué? ¿Por qué han venido 5 o 6 por aquí? Si la zona de la derecha es la que más limpia debería estar, se supone. Vale, pues venir aquí en la derecha se cuece algo y no sé por qué. Lo malo de los soldados estos es que no es muy efectivo para ir a perseguir a los zombies por donde vengan. Son muy lentos. Así que arqueras normales creo que va a ser la solución. Que le den a los soldados. No tendría que haber cogido la ventaja de los soldados, tendría que haber cogido otra. Pero si consigo completar mi super mega proyecto de una muralla gigante. Poco a poco, por cachos, podremos salir de esta. ¿Qué me falta? La comida. No me sorprende. Porque aquí tenía comida y perdió. Aquí tenía comida. Aquí tenía comida. Vamos a volver a construir los mismos sitios que antes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Piedra no necesito. Que le den a la piedra. Así que aquí, que es por donde empezaron a atacar al principio. No tengo por qué ir. Ir a buscar. Seguro que no hay nadie por aquí. No sé por qué han venido todos esos. Menos mal que no hay oleadas. Es lo que me faltaba. Comida. Estoy recuperando. Vale, voy a estar en positivo de comida en breves. Todo va bien. Nada va bien. Están empezando a asomar el hocico por aquí abajo. Que por cierto, aquí hay árboles que podrían ser valiosos. Por abajo no he limpiado nunca, eh. Nunca, nunca, nunca. Aquí tiene que haber sabe Dios el qué. Limpiarme esto, por favor. Metal, aunque no sé yo si... La estrategia esta de utilizar soldados va a ser la mejor cosa del universo. Tú puedes volver a tu rutina de patrullar, por cierto. Lo importante es completar la super barrera. La super barrera es la clave. Y pronto estará en marcha. A ver si puedo recuperar el... La madera que puse ahí. Y voy a hacer... Voy a hacer más arqueras. Los soldados... Bueno, ahora porque me piden metal y tengo todavía metal, pero... Luego haré arqueras y ya está. Pero las arqueras me piden madera, ¿verdad? Y voy y falto de madera. Los soldados, entonces. Si no, pueden quedar muchos zombies. El problema es... Hacer una frontera... Fiable. Uh, vale. Aquí está la fiesta. Señores, necesitamos más... Más... Más madera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no vienen los zombies a comerme... A morderme el culo. Vale, pues creo que podemos salir de esta. Venderé la piel del gorrino antes de haberlo matado. Nunca... He hablado antes de tiempo. ¿Qué cojones? Mucha gente aquí abajo. Pero, va, resisten. Tienen vida. A ver. Estáis empanados. Se os ha colado un zombie pasando de vuestro culo. Podría utilizar esta técnica. La llamar la atención con... Con la arquera y que los otros maten a los zombies, ¿sabes? Y ya está. Así limpiamos bastante bien. Y ya empiezo a tener un ejército de nuevo. Y tengo recursos de todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto, seguramente. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a poner muralla por aquí. No me gusta nada esta zona. No puedo esperar... A investigar... Las... Las torres. Necesito yo mis queridas torres. Vale, pero esto empieza a ser una base. A buenas horas también, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Me fío de vosotros si os mando... A atacar a toda esta zona. Voy a desviar la mirada, no me la liéis. Vale, pues... Ahora podemos retomar nuestro objetivo de construir casas. No te lo pierdas. Y yo creo que no me hace falta más milicia. O por lo menos eso espero. Un poquito más de madera tampoco sobra. Para tener un poco de libertad creativa... ¿No puedo poner madera aquí? ¿Solo un 6? Lo acepto regañadientes, pero tengo que cerrar por ahí arriba. ¿Puedo usar el mapa... ¿Puedo usar el mapa... La zona de abajo si pueden? Que no sé si me fío de ellos. No son tanta gente. Pero si se mueren... Mira, más espacio para trabajadores. No les echaré muchísimo de menos. ¿Qué necesito para hacer una cabaña de cero? Madera, comida y energía. Madera, comida y energía. Energía tenemos. Comida tenemos entre comillas. Pero la comida va a ser el mayor problema. Voy a tener que expandirme mucho en el espacio. Vale, falta una casa. Falta un poquito de madera y ya todas mis casas son cabañas de verdad. Y ya puedo empezar a construir cabañas desde cero y empezamos a aumentar la población por fin. Y podemos continuar donde lo habíamos dejado. Cojonante, pero lo he salvado no sé cómo. Oye. Falta una casa mía. Aquí infiltrada. 12 de madera. Vale. Todas mis casas son ca... ...jones de pato. ¿Alguien quiere... ...joder a ese zombie un poquito? Por favor. Ah, que son dos. Tres. Son unos cuantos. Están golismeando. Y eso no me gusta. Joder. Siempre hay alguien. Volver a esta altura. Yo creo que llegaréis a tiempo. Vais a venir un poco escocíos, pero bueno. Las familias son veteranas. Estas están encargando la situación bastante, bastante bien. Ok, a lo mejor no era para tanto. Madre mía, he despertado a la horda. Chicos, venid aquí y defender porque se va a liar. Vale. A ver si ahora puedo terminar las barreras y no dejarlas a medio para que se cuelen. ¿Cómo coño se han... ¿Cómo? Han venido por el huequecete, hijos de perra. Digo, luego coloco ahí un cacho de madera que es que no me llega la influencia y no tenía para construir una antena Tesla. Aquí, ¿cómo vamos? Menos mal que lo de la madera funciona relativamente bien. Pero a ver si puedo cerrar esta zona y ya me curo un poco en salud. No dejemos huecos que son traicioneros. Esto es un poco raro, pero vamos a aceptar como que sí. Bueno, algo es algo, chicos. Podéis volver a salir a jugar. Las vías del tren ahí me van a fastidiar. A lo mejor tengo que poner la madera por aquí arriba. Tú no estás patrullando ahora. Vale, ya casi estamos cerrados. Ya casi me siento seguro. He dejado una emparedada. Pero... Es que me voy a llamar rara, macho. La energía... ¿Cómo va, por cierto? Uno de comida. Eso siempre mola de ver. Pero es que aquí yo creo que antes tenía comida y ahora no. Tengo que empezar a poner en sitios raros. Pero es que necesito comida. Mi gente necesita de comer. Estoy... Tengo todos los huecos raros. Los he llenado ya. No tengo un sitio triste para poner más comida. Pero bueno, luego ampliaré de alguna manera. Hablando de madera. Estoy generando 35. Es tontería generar mucho más. Me va a costar terminar la barrera. Pero eventualmente se terminará. Eso no... Pasa demasiado. De hecho ya casi está. Sin contar la parte de abajo, claro. Alimento. Estoy construyendo dos nuevas de alimento. Si solamente tuviera las granjas. Es que si tuviera las... Las ballestas hubiera ampliado mucho más. Ya. Si tuviera las granjas... La comida no hubiera sería tanto problema. Me voy y cojo. Por no estar acostumbrado al jugar al modo este. De que me falten cosas. Vosotros, chicos... Vais a atacar por aquí. Y por... No. Bueno, atacar para allá abajo. Luego ya hablamos. Arriba empiezan a asomar el hocico los zombies. Espero que todas las arqueras estén dentro de las fronteras. Pero si no, tampoco pasa nada. Luego pongo puertas. Hablando de puertas. El tren aquí está en un sitio muy malo. Wow. Muy, muy malo. Vamos a hacer una cosa. Dame un poco de espacio. Anda. Energía... Pues ya que estamos, vamos a asegurar... Que la energía es lo más valioso. Para poder reconstruir las cosas luego. Y ya sí podemos construir cabañas nuevas y deliciosas cabañas. Vale. He mandado a los soldados a que den vueltas por ahí a ver si encuentran zombies. Y ya... Madre mía, 238... ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Solamente voy a hacer esta misión. Porque se ha liado pardísima en repetidas ocasiones. El otro día hice dos, pero es que hoy ni eso, maldita sea. Vale. Este sitio me gusta más para la puerta. Tenía que haber asegurado. No jugármela... Como me la estaba jugando. Qué barrera más rara. Ya casi tenemos un círculo. Qué ilusión. No me lo puedo creer. Mirad qué huevo frito. Con puntilla estoy haciendo en el mapa. ¿Cómo coño voy a llegar a 600 aldeanos? Todavía no lo sé. Pero a base de construir casas, si es ya tirar a por el alimento. Pero para eso tengo que expandirme como un loco. Estoy limpiando de zombies todo el cotarro. Pero es que... Si es que nada más que tiene que colarse uno. Ahora ya no estoy dejando huecos, por lo menos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Rafa! ¿Por qué queréis ir por fuera? ¡Me da igual! ¡Cierra! ¡Yu! Y para cerrarlo pondré una puerta. Cuando tenga 10 de madera. Pero ahora... Bueno, tengo cerrado. Mentira. Aquí está abierto. ¿Eso es un zombie? No, es un cuervo. Y ahora ya puedo dedicarme a plantar casas por ahí. Pero, ¿cómo cierro esta zona? Hombre, siempre puedo... Poner una puerta aquí delante y ya está. Cuando tenga energía. Chicos, estáis matando zombies. Eso me parece bien. Eso es bueno. A ver si puedo poner ahí la puerta. Siempre puedes hacer esto como asentamiento base y hacer asentamientos más pequeños. No sé si es una buena idea, aunque... No pongas murallas más allá de los bosques. Los bosques son barreras naturales. Ya, hombre. Pero aquí tengo edificios que necesito proteger. Y necesito coger su delicioso alimento y necesito proteger esos edificios. Sé que las bosques son murallas naturales. Pero hay zonas en las que tengo que pasar más allá del bosque, porque si no no puedo poner cosas para comer. O cultivar... ¿De dónde? Se acabó de venir de abajo. Y pensaba que lo había limpiado todo. Menos mal que tengo siempre arqueras veteranas por aquí, pero... No sé si va a ser suficiente. Ah, tengo un tonto. Guay. No he recordado haberte creado. Ven para acá. Y el resto, arqueros. Ya no necesito más madera. Así que arqueros a montones. Y si puedo poner muralla doble, tampoco pasa vana. Mientras tanto, los de arriba, ¿cómo lo lleváis? Decentes. Están volviendo bastante veteranos. ¡Oh! Cosas. Deliciosos recursos. Vale. Vamos a ver si el plan del tren lo podemos completar. Y ya dejo esto bien cerrado y ya no me preocupo mucho más por ello. Estupendamente cerrado. Ningún hueco en absoluto. Todo perfecto. Así mejor. Pues, 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 pues. Hay más zombies de los que pensaba. Más o menos el mapa está controlado de limpio. Ahora ya puedo expandir sin muchísima preocupación, pero... En cuanto me confío, la cago. Es matemático. Está bien cerrado esto. Quiero coger a la arquera, que es más rápido. Coge esto y creo que es alimento, ¿sabes? Míralo. 20 de alimento. ¡Magnífico! ¡Magnífico! En cuanto tenga toda la zona así limpia, voy a enviar a las tropas a... En modo matar automático. Así si encuentran algún zombie por el mapa lo limpian. Y entonces el mapa queda limpio. Y ya está. Ya puedo ir a todos estos bosques a pillar comida y a poder expandir... Casas que definitivamente estoy construyendo. Mira cómo estoy construyendo casas y definitivamente no me he quedado sin construir casas media hora. La misión es 600 de población. Y no llevo ni la mitad. Pero bueno. Puedo construir cabañas. Aún así creo que la ventaja que cogí en el modo historia no fue el más acertado. Comida, como siempre. Enseguida podré expandirme. Pero hasta que no me pueda expandir, adiós casas. Creo que el mapa está bastante bien explorado. Aunque hay un hueco oscuro que no me convence. No la fastidiéis ahora. Pues, 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 pues bien. Ah, tú te podías unir al grupo. Y vosotras también. Y ahora los junto a todos y los mando a explorar en modo libre. Una vez que lleguen al punto este oscuro que no sabemos qué hay. Y unos cuantos aquí. ¿Las jaurías de zombies hacen spam en una zona del mapa o tienen bases sonidos? Usualmente tienen ciudades zombies. Que son, pues, antiguas ciudades infectadas. O sea, que se han infectado y de ahí salen zombies ilimitados hasta que no los destruyes. Pero me parece que si no, pueden aparecerte los bordes del mapa. Creo. Pero muy poco a poco. Creo que ya está todo lo limpio que va a estar esto. Ir a cazar. Y ahora cada uno se irá por su cuenta y zombie que encuentran, zombie que matan. Así que el mapa debería estar relativamente limpio. Aquí hay una zona un poco oscura que seguramente no hayamos llegado a pisar. Aquí hay una esquinica. Pero bueno, ellos... Creo que de hecho si hay un zombie van a por el automático. Aunque esté fuera de su punto de vista. Porque han venido aquí muy descarados todos juntos, ¿sabes? Pero entonces ya nada debería impedir, salvo la comida, como siempre. Que podamos cumplir el objetivo, por fin. Así que... Hay que ampliar. Energía todavía tengo, pero enseguida... Vamos a ser optimistas. No quedan zombies en el mapa. ¿Qué pasa si hago así? Y vamos ampliando poco a poco. Usando la estrategia esta. Que no sé realmente lo válida que es. Pero a donde haya un bosque, para allá que vamos. Ah, mira. Aquí había algún zombie. Pero estamos en modo caza. Yo creo que está controlado. Aquí hay otro bosque. Aquí otro bosque. Vamos a ir a lo loco. No sé por qué he tirado para arriba ahí, pero bueno. Por aquí hay otro bosque. Míralo, la única zona que no habíamos visto del mapa. Tres o cuatro junticos. Bonito 21. Pon por donde sea. A lo loco. Me va a hacer falta más energía en breve. Así que ahí. Y ahora... Míralos. Están parados. Creo que no quedan más zombies en el mapa. Están parados. A lo mejor no reaparecen más zombies. Entonces ya está. Solo me hace falta construir casas literalmente. Como si no hubiera un mañana. Y eso es todo. Voy a construir uno más de madera o dos para obtener el 50 y estar produciendo a lo más rápido posible. Pero ya estamos. Ponle aquí... Había algo mejor que un 8 que lo he visto yo. A lo mejor es mentira. 9. Y aquí un 11. Y lo demás todo comida. Solamente comida. Y ampliar el territorio. Volvámonos locos. Y más casas. No habéis cazado muy bien vosotros. Aunque ahora están yendo ellos automáticamente para arriba. Sí que reaparecen más zombies. O sea... Esta estrategia no es válida. Es demasiado arriesgado salirse. Venga, vámonos a lo loco a expandir. Vale. Por lo menos tengo la ciudad principal con fronteras. Así que no... No me super mega preocupa. Y a mi gente fuera en modo cacería. Pero... Esto no es entonces la respuesta. Necesito... Tener un mínimo de seguridad. Cuando amplío. ¿Ves? Pero se paran. Como que no hay más zombies. O sea que... No sé qué pensar. Yo voy a seguir. Total que le den. Si ya solo necesito... En cuanto llego a 600 ya está. Con tener... El alimento necesario. Aunque sea de forma temporal. Para construir las casas. Me vale. La parte de las casas sí que la voy a defender. Pero creo que la voy a hacer aquí. La parte de las casas. Hay bastante huequecete. Y puedo ampliar así. Voy a plantar... Voy a poner una muralla nueva aquí. Y lo voy a plantar de casas. Sí puede ser. Vale. Más comida. Pero me parece mucha exigencia. ¿No? 600 de población macho. En la segunda partida. Necesito los dineros. Pagarme. Por madera ya no va a ser. Madera tengo toda la que tengo que tener. Debería echarle un ojo a los militares. Si veo que se mueven es que ha aparecido algún zombie de la espesura. Pero estáis en modo caza, ¿eh? Más comida. Esa es arriesgada. Pero son edificios pequeños que tampoco pueden generar tantos tantos zombies al ser infectados. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo seguiré con mi estrategia YOLO. Como si antes no nos hubiera casi fastidiado la partida. Total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale, tío. Con esto tengo ya bastante comida. Ok, que tengo 100. Vamos a ampliar aquí y hago el nuevo proyecto de urbanismo. Y me hago corrupto y me forro. Y ya está, joder. Mar viella. ¿Por qué no puedo construir más antenas? Joder, el oro. Dame los cuartos. Primera línea de zombie playa. Ya me dirás, ¿para qué queremos una ciudadana más que con 600 habitantes que no produce nada ni hace nada? Porque no tenemos investigado nada. Es ya... Tener población por población. Pero en cuanto haga el barrio este nuevo, ya lo tengo controlado. ¡Eh, un momento! Ya decía yo que esto tiene una zona un poco rara. Si es que esto es el límite de construcción del mapa. Que es un mapa extra pequeño. ¿Y este es el límite inferior? Interesante. A lo mejor puedo hacer una mega barrera. Pero voy a empezar a plantar casas aquí como un loco. Pero cuando digo como un loco me refiero... Una casa. Porque no tengo... ¿Qué no tengo? Ahora sí tengo, pero... El oro. Mira el proyecto de urbanismo. ¿Tengo alimento? Pues venga. Aunque por si acaso debería poner un poquito más de alimento por ahí. Necesito más dinero, pero para más dinero necesito más casas. Así no hacemos nada. De todas formas, no sé por qué han aparecido esos 3 o 4 zombies, pero creo que ya no aparecen más. Ahora, como aparezcan aquí, la hemos cagado. Pon un poco más de comida si puedes. Ahí mismo, ¿por qué no? Que le den... Será por comida. Pero es que como el mapa es tan pequeño, ya esto es todo el mapa. Hagamos una cosa. Madera. Tengo madera para parar un tren. Vamos a poner una barrera para defender y luego ya construir esta casa. No ha sido el mejor sitio para poner. Como todavía está deshabitada, le van a dar por culo. Vamos a hacer la mega barrera. Construyo aquí mi nuevo barrio. Y aquí planto las casas. Y ya está, 600 en un momento. Pero me fío muy poco del juego para dejar esto sin barrera. Digamos hasta aquí. Una puertecica que la gente quiere pasar. Por ejemplo. Y ya está. Fácil y sencillo. Y definitivamente a la primera y sin ninguna dificultad en absoluto. ¡Dame madera! Necesito almacenes, eh. Dios. Tener estos límites de recursos es... Es una muerte. Menuda ampliación. Hemos hecho la ciudad. El proyecto de urbanismo. Que hemos montado aquí en un momento, ¿sabes? Le faltan unas cuantas rotondas. Pero por lo demás... Es perfecto. 600 personas creo que no con las partidas ni normales, macho. Absurdo. Y debería. Porque necesitas los dineros. Pero bueno. Ahora ya... Toca hacer clic y construir casas y punto. Siempre que el alimento lo permita. Y hemos ganado. Fácil y sencillo. Y falta que vengan, claro, del tren. Que va a venir el tren hasta arriba. Va a venir la gente subida encima del tejado del tren para caber. Esto es frustrantísimo. ¿Qué me pides? ¿Madera? Si tengo 55 cada 8 horas. Voy a esperarme 8 horas. Aún así... Solo puedo construir... ¿Cuánto? 4 casas. Solo puedo construir casas de 4 en 4 como mucho. Pues nada. Aquí estamos. Esperando a que lleguen los recursos. Cuando ya no están los zombies amenazando, esto pierde bastante. Un segundo. ¿Qué cojones? Digo, una unidad se ha vuelto veterana. ¿Cómo si no hay zombies? Efectivamente. Aquí están los zombies. Han vuelto. Me da igual. Seguiré con mi proyecto de urbanismo, que es lo peor que puede pasar. Solamente tengo barrera simple. Eso podría ser un problema, pero... No importa demasiado. Con las tropas que tengo, esto se limpia en un segundo. Si no, también podría hacer mega barrera alrededor de todo, pero es que es ridículo. Lo malo de la estrategia estadounidense de respuesta de que estén la gente ahí en modo caza es que solamente llegan cuando es demasiado tarde. Y siempre perdemos algún recurso. Sobre todo la energía. Hablando de energía... Eso podría ser un problema. Molinos. Molinos para todos. ¿Quién quiere un molino? ¿Tú quieres un molino? Toma un molino. ¿Quién más quiere molinos? Si los regalo. El barrio nuevo no, que necesitamos más espacio. Toma un molino. Ala. Así no va a faltar. No se puede cambiar la velocidad. Qué buena pregunta. No tengo ni idea. Vamos a ver los controles. No que yo vea. No que yo vea. ¿Juego? ¿Juego? Es que no vamos a entrar a este menú para nada. Esto es interesante. Mostrar alertas visibles. Porque no me ha mostrado a veces alertas porque supuestamente está ocurriendo en la pantalla ya. Pero se está ocurriendo abajo y arriba a la vez. Solo me fijo en una de las dos. Me pierdo la otra. Mostrar alertas visibles es una cosa buena. Pero no veo que se pueda cambiar la velocidad del juego. Lo cual es una putada. Pero claro, técnicamente no tenemos que haber llegado nunca a este punto. Me cuesta tres veces la energía para el doble de colonos. Y el doble de trabajadores. Lo que pasa es que me da más oro. Pero a lo mejor me merece más la pena hacer cabañas normales, ¿sabes? Tiendas en lugar de cabañas. Ocupan el doble de espacio, pero... Me cuestan menos energía. Bueno, no importa. Tengo energía a cascoborro. Pero a lo mejor me cuestan menos madera. No me cuestan nada de madera. Anda y que le den a las cabañas. ¿Por qué construyo cabañas cuando puedo hacer así? Barrio rico, barrio pobre, pero todo junto. Vale, mira, esto ha sido una buena cosa que aprender. Las tiendas no cuestan madera. Y sin embargo, me merece bastante la pena. Total, solo quiero población. Me dan bastante menos oro, pero... Y realmente las cabañas las vas a poner por el oro. Pero como solo me piden población, pues tirando pa'lante. Y consumen también la comida que deberían. Lo que pasa es que aún así la gente pide de comer mucho. Hay en el mapa espacio suficiente de verdad pa' toda la comida que me están pidiendo. Que nos hemos vuelto locos, macho. Sin granjas es chunga esta partida. Y cuando digo chunga, quiero decir cansina. Que al fin y al cabo, no es esa la definición. Requeir esfuerzo. Joder, macho. Tengo todo el mapa explotado. Prácticamente. Estamos cazando ardillas y tejones. No queda nada más que comer en las cabañas del cazador. Voy a tener que tirar más de electricidad. Total, si me infectan, me da un poco igual. He llegado a este punto. Vale. Cabañas. Y cuando digo cabañas, quiero decir tiendas. ¡Wiii! Proyecto de urbanismo. Todo súper bien planteado. Y por aquí voy a empezar a plantar también casas. Que le den... Si me las infectan, aquí sí que podría haber un problema. Este barrio es seguro. O por lo menos eso espero. Y la comida otra vez. Donde me dejen, yo la planto. Ya las sutilezas se han acabado, me parece. Tomar. Pondremos cabañas dentro del barrio también. De cazador. Hace falta comida y no estamos para... Para andarnos con pijotas. Espero que con esto me dé. ¡Qué buen diseño de ciudad! Está súper eficiente. Y todo muy bien. Pero es lo que hay que... Por Dios, no hemos llegado todavía. Aunque seguramente cuando vengan los nuevos colonos... Tengamos los 600 ya. Pero no queréis casas. Tomad casas. ¡Hostia pijo ya! Casas para todos. Vivienda súper precaria. Pero ya está completado, me parece. Ahora sí, por Dios. O sea, ya no caben más casas. Sobre todo más cabañas de cazador. Y una casa buena también, nada más que para el alcalde que viva al lado. Pero ya, nada más. El siguiente tren tiene que venir hasta las trangas. A ver con cuántos aldeanos conseguimos terminar al final. ¿Dónde están mis aldeanos? 714. Al final me he pasado. Me quitan puntuación por reintentos. Puto zombie de abajo. Por suerte no lo reintenté otra vez más. O me quitaban otro 10%. Entonces, ¿qué tienes? ¿10 intentos para hacer una partida? O si no, se jode para siempre o algo. Molaría. Bien. Salvo por ese reintento. Menos mal que... He continuado el segundo intento. Que si no... Van a tener que poner 300 nobles para calles, sí. Factoría de armas base... ¿Qué es esto? Interesante. Interesante. Enjambre de infectados de 600. Hay un número límite de infectados. De infectados. Carne fresca. ¿Son los rápidos? ¿O las colonas? No lo sé, pero una de las estas eran más rápidos. Son enjambres, de todas maneras. Simplemente un número limitado de ellos. Factoría de... Una misión de nivel 2 del héroe. Esto es interesante. Y aquí no puedo venir hasta que no supere a los colonos estos... A los enjambres. Supongo. Población de la colonia. 700. ¿Para qué? ¿Para qué quieres 700? Y no puedo producir... Bueno, si puedo técnicamente producir 200 o 2.000 de oro, pero lo pierdo. 70 días. Ay, Dios. ¿Teníamos cuánto límite de tiempo hemos usado para esta partida? No me fijan en el límite de tiempo para nada. Estamos terminando el directo, pero me gustaría terminarlo comprando algo bueno, como por ejemplo... Armas. Dame las ballestas. O el almacén. Necesito el almacén también. Importante. La granja la necesito. El comercio, bueno. Pero ¿dónde está la ballesta? Aquí. Necesito... Bueno, daño de ataque al ranger no está mal, ¿sabes? Lo uso bastante. Por obligación, todo el mundo. Pero no puedo conseguir ambas cosas. Y la granja está aquí tentando. Pero si no compro esto ya, no puedo armamento mecanizado tampoco luego. Pero es que he seguido una ruta muy mala. No me gusta nada la ruta que he seguido de la historia. Porque me he metido por la ruta de... Consigue 700 aldeanos por algún motivo. Después de la factoría de armas supongo que podría hacer más cosas. A lo mejor hago la factoría de armas sin mejorar nada. Porque es una misión de héroe, ¿no? Y luego ya veo. A ver. Porque... Esto, sin esto, no me sirve de nada. Y entonces si no voy a por la granja. Que la granja más alimento más mejor más casas. Pero es que 700 se están volviendo locos. La idea es que a lo mejor debería bajar abajo y hacerla enconsejada también. Pero me parece que he cogido el camino que menos me va a gustar el que más población me pide. Por abajo seguimos teniendo la de 400 y destruir a todos los pueblos. Parece que uno es más hacer un pueblo gigante y la otra hacer misiones más difícil técnicamente. No lo sé. Pero lo voy a dejar aquí por hoy porque nada más que esta misión me la ha liado. Misión de dificultad uno, por Dios. Pero es que sin ballestas sin granjas me cuesta empezar. A lo mejor si hubiera cogido esto porque el alimento en esta ruta es exigente. Esta noticia la vimos ya, ¿no? Muy interesante. Vale. Lo voy a dejar sin investigar nada. Mañana hago la factoría de armas y a ver si puedo conseguir las dos mejoras que necesito y ya tiramos a por el enjambre este amenazante. 600 depende de lo rápido que vengan yo creo que se puede hacer. no tenemos límite de días será rápido yo creo. Ahora no me da puntos de investigación y necesito 360 puntos de investigación por favor cuéntame más. Eso sí que lo necesito. Pero el próximo día venga esta misión va a ser rentable entonces nos vemos adiós adiós he vuelto a poner la cámara menos mal ya no estaba seguro adiós gracias. Gracias.